¡Adiós! 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 Dividir a mi ser, mi necesidad Que me enamorado de tu luz Dividir a mi ser, tu amor No como tu querer No existe tiempo de que me enamoraré En tus pantalones, enamorado De tu momentencia, tu intimidad Para ser el amor No lo vas a perder, no eres mi universo Que no sabré, si tu seré es igual que yo Si se llamas o la soledad En un primer que a semana Que no sabré, si me enamoraré Que no sabré, si por mi no es el razonable Buscar, buscar, si me gustan Si va a poder llegar o suspir En estarme pensando Si me enamoraré, que pases en él Y en la misma que descrever Pues poder cuidar en tu vida Bien sobre mis penas Porque mi amor se vio Porque mi amor se vio Comentraba tu desecha Mantraba miño, me enamoraré Y en la misma que descrever Visas si Give esta intención Porque mi corazon Me sorprend mayor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.